El volumen de una pirámide se puede determinar si recordemos que el volumen de la pirámide se calcula como el área basal dependiendo si es base triangular, hexagonal, cuadrada, etc. hay que calcular el área de la base, que pueden ser muchas bases multiplicada por la altura y dividido en 3 y así se calcula el volumen de la pirámide veamos entonces, información 1, su base rectangular ahí no nos está diciendo nada, no nos da ni el área basal ni la altura así que no se puede información 2, su altura es 15 nos está dando la altura, pero nos falta el área así que no nos sirve y si vemos ambas al mismo tiempo ambas juntas tenemos la altura, pero el área tampoco la tenemos porque solamente nos dice que es rectangular pero no nos da ni sus dimensiones, ni ninguna información para poder calcular el área basal entonces no se puede determinar ni con ambas juntas entonces la respuesta es alternativa E entonces la respuesta es alternativa E entonces la respuesta es alternativa E entonces la respuesta es alternativa E